¡Suscríbete al canal! En 1992 podéis usar la versión que más os guste Yo voy a usar la de Sega Mega Drive Ya que fue la primera que jugué Y era un juego que no estaba lo recreativo de aquí en la casa ¿Y qué tenemos que hacer en este desafío? Pues no vamos a ir a Options En Hard exactamente Y con dos viditas nos tenemos que completar la fase Pudiendo recuperar vida y todo lo que queráis Os advierto de un juego muy, muy difícil Intentar también hacer la máxima puntuación posible Es un video en app Donde podemos coger a todo y todo Y tirárselo a la cabeza a la gente, la verdad Este parece el clon de Topa y Pai Yo voy a coger esto Y lo voy a tirar a estos hiposos O a estos gays enmascarados Como es que queráis llamarlo La pinta de que me trae el colega Bueno, espero que os animéis con la video respuesta Ya que, como sabéis Estamos aquí Estamos jugando por diversión No estamos jugando por nada Ni por dar premios Ni tonterías ajenas Estamos jugando para divertirnos Que nos gusten los videojuegos Y sin más dilación os voy a decir una cosa Esto va dedicado a todos y todas Pero hay una persona que dice Que no va a subir más videos Que espero que vuelva Con todo mi corazón Estoy esperando que vuelva, la verdad Pero bueno Espero que el desafío os guste bastante Que os animéis a participar Con vuestras video respuestas Ya que somos toda una comunidad No tenemos por qué estar con mal rollo Entre nosotros Al revés Yo creo que tendríamos de estar Con un buen rollo Como estamos siempre Todos y todas No entiendo Los malos rollos que se trae la gente No sé Pero bueno Vamos a dejar eso a un lado Vamos a concentrarnos en este video en app Donde los controles me están respondiendo De puñeterísima madre Las cosas hay que decirlas Gráficamente vemos que es un juego Estéticamente Es de típico de Ciudad de Nueva York ¿No? O sea Típica Ciudad Asquerosa En plan Nueva York del crimen Como las películas cicticias Me cago en la puta Todo esto Que el Este que desinfecta Me ha matado ¿Por qué no desinfectas Sin ofenderte Un poco a ti, tío? Porque Me cago en tu lanzallamas A tomar por el culo Tú y el lanzallamas ese A tomar por el culo Y ese no era el jefe de fase O sea que es lo más El jefe de fase viene ahora En un rato En nada y menos viene Como es quien dice Joder Toma, toma Pilla palazo Hostia, toma Hostia, los enanos Eso se Cuando Os cogen Os quitan La leche de vida Otra vez este Lanzando mi mierda Tú para el enano Hasta luego compañero Vale Le ha dado eso Hostia, mira Spiderman Toma Toma por el culo Ahí está Jefe Hostias Ahí viene Este es jefe Del primer nivel Como vemos Se parece al Al último guerrero De la Antigua NTV doble Que había Hostia Es difícil Este juego Es difícil El desafío es difícil No es nada fácil Intentar matar a este Voy a intentar hacerlo Con cuidado Hostia No, 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 no ¿Por qué no? No, 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 no Me ha matado El desafío no he superado No he conseguido Ni superar Mi propio desafío Por el maricón De la serpiente Pero bueno Ya por odio Voy a matarlo ¿No? Bueno, por odio Lo he matado Pero amigos y amigas No lo he conseguido superar Espero que os guste Que participéis Que me dejéis la video respuesta Y sin más dilación Me despido aquí Hasta el siguiente video Hasta la próxima Adiós amigos y amigas de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!